Aquí vemos el sistema de sujeción, el chasis, tornillería, precinto de Airways, es una batería muy grande, 60 kW, refrigeración, líneas de alta, cambus, y aquí el vano donde va alojada la batería, que en este caso no es estructural, no es una batería estructural como se ha puesto de moda. Bueno, aquí os enseñamos uno de los paquetes, cómo van conectados con el sistema de BMS, los embarrados, es una batería muy bien hecha, muy ordenada, muy organizada, como podéis ver. Aquí tenemos por un lado la BMS principal, aquí se puede ver, caja de control completa, ahí van todos, contactores, fusibles, etc, etc, las dos BMS esclavas, bueno, ahí podemos ver referencias chinas, y bueno, no conozco la marca de BMS. Bueno, aquí una imagen para que veáis la ordenación de la batería. Bueno, empezamos a comprobar, tenemos una celda que está a 3,73, vale, cuando nosotros hacemos el chequeo por diagnosis, y bueno, descubrimos que hay una celda que ya no está a 3,73, ya está a 3,64, o sea que eso realmente ya mosquea. Hacemos una comprobación, así con el polímetro, ahí tenemos a nuestro amigo Fernando, y bueno, volvemos a comprobar varios paquetes, y bueno, al final descubrimos que era un problema de BMS esa línea, tenía un relé abierto, y estaba intentando balancearla en descarga, así que en realidad ese fue el problema. Para sellarla, subirla, y verificar durante varias cargas y descargas, que el balanceo sea bueno, etc, etc, y bueno, que no haya que volver a seguir haciendo nada, así que en principio, bueno, pues hemos reparado la primera batería, KTL, de un iWaze en concreto, y ya os digo, la batería es, no me cansaré de decirlo, está muy, muy, muy bien hecha. Voy a cerrar la tapa, y hacemos la prueba de, la prueba de tracción. Vale, pues ya tenemos otra vez todas las conexiones hechas, línea de datos, alta tensión, el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración es un, básicamente es un depósito pequeño, vale, que va por todo debajo de la batería, y bueno, vamos a hacer la reactivación del sistema eléctrico, y a ver si funciona. Bueno, vamos a aprovechar que hemos tenido que quitar todo lo que es los plásticos de aquí arriba, para enseñaros lo que es la mecánica de este coche. La primera curiosidad es que, bueno, hemos tenido que abrirlo para rellenar el depósito de anticongelante, en este caso de las baterías, y lo que llama la atención es que han utilizado el mismo vaso, aunque tiene dos depósitos independientes, por eso tiene dos tapones. Este es el de las baterías, y este es el del sistema de motor, etc, etc. Así que, bueno, han aprovechado dos en uno en el mismo espacio, aunque, bueno, como podéis ver, espacio aquí le sobra. Aquí tenemos la cuna con el inversor, cargador, abajo está el motor, que ya lo enseñé antes, y bueno, la verdad que la electrónica de un vehículo eléctrico es relativamente sencilla, si sabes qué tocar, lo que estás viendo, etc, etc. Así que, bueno, aquí se ve claramente cuál es el inversor y cuál es el cargador. Así que, os doy tres segundos, tic-toc, tic-toc, cargador, inversor, ¿vale? Bueno, ya haré algún día un vídeo explicando el porqué. 6,4 kilovatios de cargador en monofásico, el inversor, fijaros qué pequeñito es, para utilizar 204 caballos. Tiene muy buena pinta y haré indagaciones sobre el fabricante porque, en este caso, no lo conozco. Batería de servicio, centralitas de módulo de chasis, etc, etc, confort, ABS, pues bueno, no nada distinto a un vehículo mecánico de combustión. Aquí tenemos bomba de ABS, en este caso es eléctrica y poco más, así que lo que vamos a hacer es cerrarlo y conducirlo a ver qué tal va. Bueno, pues vamos a ver si podemos entrar y a ver si hay suerte y no nos sale la famosa tortuga. Vamos a ver, arrancamos, a ver si hace ready, lo primero importante, contacto, damos ready, de, ready, y bueno, se nos ha quitado la tortuga. Se nos ha quitado la tortuga, bueno, a ver, sí. Se nos ha quitado la tortuga, así que el coche no está limitado. Bueno, tenemos aquí unos fallos derivados del sistema de control de tracción, bueno, eso ya lo haremos, que es bajándole la versión. Pero bueno, vamos a meterle maquina de diagnosis para borrar los fallos del sistema APA, que es esto, ¿vale? Esto es el freno de estacionamiento electrónico, que lo quitamos aquí, ¿vale? Y esto es del sistema APA, ¿vale? De aparcamiento. Así que vamos a quitarlo, vamos a probarlo. Bueno, aquí tenéis imágenes del software de iWaze, que es completamente impresionante. O sea, poco software europeo es como este. De hecho, os voy a poner un pequeño vídeo de hasta qué grado de tecnicismo han llegado los chinos. O sea, realmente, lo que os digo, impresionante. Imágenes todo en 3D, con pineados, absolutamente todo. O sea, es increíble los chinos cómo trabajan. O sea, brutal.